El Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires El Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires El Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires El Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires El Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires El Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires El Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires El Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires El Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires Roberto, es así, el 2, el 3, el 10 puede ser Roberto, el 10, el 10 estamos trabajando con todos con el crecimiento del Partido Socialista para avisar a la ley de identidad de género el próximo año. Chao, un saludo.